¿Hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 33 años Y lucha, buen día ¿Qué hay para comer hoy? Mila con puré ¿Entrás? Quiero que sepan también que nadie va a perder su trabajo Yo vine a hacer lo que hay que hacer Este es nuestro comedor ¿Cómo es posible una cosa así que exista? ¿Qué va a pasar con el comedor? No, no podemos tener un espacio en esas condiciones, en el edificio ¿Pero te queda claro? Nosotras tendríamos que poner una cantina ahí en obra pública ¿Por qué no le decía a la directora? ¿De una? Señora, ¿y este espacio para qué lo va a utilizar usted? Flor de cantina que podemos tener ¿Tenés armado algún presupuesto? No puedo asignar un presupuesto para una cosa así Yo le ayudo Yo también La gente después la va a amar Y tenés que ser un poco más saludable en la comida, tipo algo sin gluten ¿A quién le pediste esto? A un amigo Pero lo importante es que nos dejas seguir con el comedor Si la idea del comedor fue mía Vos me traicionaste Yo siempre asignando a ti ¿Y vos?